Lo que más falta en nuestra juventud es el respeto. Exigimos, exigimos, exigimos. ¿Y dónde están nuestras obligaciones? No les respetamos a los mayores. No les respetamos a las autoridades. Entonces, ¿de dónde vino esa enseñanza distorsionada? ¿De dónde vino? ¿Vino del mundo o vino de tu casa? Y si vino de tu casa, estás equivocado. Y si vino del mundo, también estás equivocado porque me permitiste que ellos aprendan de ahí. ¿Qué estamos dejando de hacer en nuestros hogares? ¿A quién le estamos buscando? Y no a Dios. Hasta el punto de dejar que nuestros hijos sean llevados por una corriente del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!